Música 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 Pues Música 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 ¡Suscríbete! 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 Mi mamá ya huy se leñando Ñuñón va el taco en amoite Cuñañón va el tiro se pide en baite Y es paipona en derece Acampo más eno, vende yurure En canto da se vela un perigén Dale que gracias la eres, eres jefe Bajo de bulo y cose moñe Seja este hombre que hay grupo Una mañe enamora y te mandere Projeza y pulo y ven y goce Ponder a mi mamá lo inderece Si estás a viajar, no lo besa Y no un peguía yo, no hay que a tuya que Allá paquere y cogemba bebe Májete y coco baja ese lluvén Pecero pa mi mamá que te salve Semana pico pe y ya llevo padece Májete y choque, no lo besa Leñe enamora y te manderece Si estás a viajar, no hay que a tuya que Año vecino y te va a cuevo y Checo a la bohín de su ganderú Colegio la peremeña ño moí Upe se jadeo y cola a caracú Coanga guarané cuñata y maimó Alja guía yuro yupú Música 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 Me gozaba con felicidad Se agüero por el jamón mora Que no era el trono ni a poco está A ver, a ver, y hoy me no voy a Echala o aire, coña, nere, tan Bruta y ponan a hoyo hasta zapá Un día cojínas en día volcán Que a roga que na' to' mandare Estoy de copa, tranquilidad O a cuín ba'e, yo hei quire Upe ba'e entero'y aicuabona Ore por upi, unpe'n buen conciencia Omo, mindi, pa' coña, nere, tan De acuerdo con el que entero estén Un bote de orejina, otro de uve Cada vez más recorte de noviembre Me abrinda su pez y a la mujer Se co co a mi, campesino y te Ika tu co a ante allá u mi mi Uy miramos parte allá u mi ha Que na' ika tu no se perdona a mi Se co a escribir la verso bueno a mi Dona' alfredo estro nerpe a viriquí Yo te adese a co y voy a perectoreco te sa en la felicidad Tu cumpleaños de maravillas Fragantes, rosas, resedad Que ni a entender que mi flor amada Co va a cober so ne' embaena Ne' cumpleaños mo' este día Hace upeba mo' tu ya Deru' un deseja ne' gente cuera Con envolver de felicidad Música Música Upeyoú mi me amiga to' rebuy a te me saludar Poco era un débil a regalito, peba cojina, recuerdo Peño año a peño es tumba, pecha el capa de la ya y copa Dejé que tú reña emocionada, porque tú ya no coba con día Esta hojina es mon morajá, se mi gomiba, se chapá Sin de yuquí, boján de agraciá, pecharupín, mi ojetá Hoy mi embajero hay que equivocá, que el naikatu no se disculpa No moñe evaná todo el tiempo, cojube aria y cobe allá Ya se encantaba, me interesan, de los que hagan de aquí guita Poco esa llave en la mojina, se ve capa, de los que tumban Pero hoy que a tu barango algún día, la suerte hoy menos se acompañan Poco eres como más, no es el que eres el que te deja todo mi mar Poco eres como más, no es el que te deja todo mi mar Lleva un pecho hacia tu paz Ese corazón no ríe, da sufrir de mi emblazón Ante en guayko, guayko, un hango hay, se ha quebrantan, se lo haces Poco eres como más, no es el que te deja todo mi mar Poco eres como más, no es el que te deja todo mi mar Paraguayan en baeja, guaranila, tita yara Esta parte oñen boqueja, jajera, oñen ye, eh Paraguayan en baeja, guaranila, tira, oñen ye, eh Pegué el agua a sube y cuando vuelvo en un nacional no irá caer O mi ba o mi documento, ya le cogí la ñangé Upe tiempo ver a cae, pepe y clase, teñen ye, eh La paraguayo, a paraguayo, yo hayo pañanile 1865, voy con la guerra en Mareste Paraguayo con sangre fría, ñerre, mangá, supe por ahora, eh Uruguayo, Brasil, Argentina, ñenzu, guiñan, endive Solano, López, Icaria, ui, guiñanere, pa'o defender Yandero, cuera, y manguare, jajera, 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 jajera Fijese, caray, jajera, 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 jaj Yo hay un polaro cuya de agua y sal, o yo cupe tu ney en el mora y hu, tengo ere basque ese bebu hay tepe, debe año mintes cosero hay hu, se embaraca mintes boile seirú, en dibe a janero moco no hu, hay que bombo pu, penderos gacuilpe, debe ser toru y peta ñaño esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De coja de quina de seren de hu, no lo huero tiene porqueros hay hu, cualquier hora hay que embeica tu cua, debe anrega cosemos la hu, pon a mi o cu cu y de poc y curú, a ni se van a y pose ya pu, se vuelve a mi ongo ere tajina, cuin baje gore hu, acor se va a seirú. Música Espuitante otro es bueno, si, si, aga toru y bebe yo divertí, se catúa es tan bebe, aga cuevón a mi condición y miro de ya rey. Música 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 Música